Victoria del Granada en el Ciudad de Valencia en este duelo de necesidades en la zona de descenso. La ocasión más clara, la primera parte la tuvo el Levante en ese envío desde la parte derecha del Erma que acabó con el remate de primera de Víctor Casadesus. El tanto del Granada llegó a la contra, el balón al espacio de Rubén Rochina a la carrera del joven Adalberto Peñaranda que se estrenó como goleador en la Liga BBVA en su cuarto partido con el conjunto Nazarí, 18 añitos, batiendo a Rubén Martínez en ese sprint en largo buscando el segundo, el cuadro de José Ramón Sandoval, Rubén Rochina, el autor de la asistencia Peñaranda estuvo a punto de sorprender al guardameta del conjunto Granota en ese envío en largo. El empate llegó, el testarazo de Simao Mate, envío desde la parte izquierda de Berza, pierna derecha, al segundo palo el mozambiqueño le ganó la partida a su par a Dimitri Fulkie, estableciendo las tablas de nuevo en el marcador del Ciudad de Valencia se vino arriba, tímidamente, aunque fuera el equipo de Rubi, probando desde la distancia era el cuadro del Levante y Peñaranda de nuevo volvía a aparecer en las postrimerías a dos del final para establecer el tanto definitivo en este Levante 1, Granada 2 con estreno de Peñaranda como goleador.